...400 pesos tengo hoy, con 60 días libres de plazo para el pago, 14.400, lleva uno o dos corrales de Colorado, lo que quieras llevar, 14.400, 14.400 lo que vale 15 disparando, 14.400, 14.400 con 60 a la una, 14.400 con 60 a la dos, y en 14.400 lo que vale 15 voy a vender, eh, 60 días libres de plazo para el pago, miren que tamaño, que buena vaquillón, 14.400 a la una, 14.400 a la dos, y en 14.400 vendo, 60 días último a la dos, 14.400 pesos vendidos. Negocio de la tarde con 60 días una vaquillona, 14.000 pesos, 14.000, 14.000 y va, 14.000 pesos, 14.000 y voy, 14 a la una, 14 a las dos, y en 14.000 pesos la voy a vender, le cabe plata a esta vaquillona, eh, la están dejando mal, 14 a la una, 14 a la dos, y en 14.000 pesos la vendí, fue. Libres de plazo para el pago, vaca nueva, 12.000, 12.000, 12.000 y va, 12 a la una, 12 a la dos, y en 12.000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 600 a la una, 600 a la dos, y en 12.600 con 90 la vendo, última una, última dos, 12.600 con 90 y vendí. 11.000, 11.000 pesos, 11.000, 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 1.040 pesos que di. Vendo y vendí fuego. 8.500, 8.500 con 60 días libre de plazo para el pago y vendida va. 8.500, 8.500, 8.500, estoy por el señor. 8.500, 8.500 y vendida va. 8.500, 500 a la una. 8.500, ¿querés? 600, 700, 800, 900, 9.000. 9.100, 200. 9.100 a la una, 9.100 a las dos. Y el 9.100 con 60, vendo. Última una, última dos, 9.100 pesos vendí fuego.